Música Hoy felicito la reunión y la iniciativa del Consejo Legislativo en conjunto uniendo esfuerzo, esfuerzo para impulsar el turismo el turismo de Guayana, el turismo del municipio de Caroní Esperamos y tenemos convicción de que vamos a hacer un gran aporte en medida de los medios de comunicación para promover y enaltecer todo lo que son las actividades turísticas sobre todo en este estado Un emporio para el turismo que lo estamos subutilizando deberíamos apoyarlo más, la parte del turismo donde tú caminas, ves la bondad que te ha dado la naturaleza En esta oportunidad pues nos encontramos varios empresarios cámaras de comercio, instituciones públicas y privadas para converger en ese objetivo común ese objetivo común que definitivamente, más allá de decirlo rompa con ese paradigma de la confianza que pase de una simple palabra a un hecho concreto En uno, en dos, tres objetivos específicos e incluso para ir ya buscando solucionar ese problema Creo que dándonos la mano, gobierno, empresario privado y todo lo que tiene que ver el aparato turismo-comercio creo que podemos salir y estamos seguros que vamos a salir adelante con todo el objetivo trazado en esta reunión Es importante resaltar toda la voluntad política que tiene todo este gremio incluyendo el gremio de fe de industria Cámara de turismo, los pisatarios, los balnearios, la rehotelera Salió de aquí una comisión multidisciplinaria una comisión promotora que va a venir articulando con cada uno de estos sectores y con nuestro ciudadano gobernador del estado, Justo Noguera Pietri ciudadano presidente de la república, la ministra de turismo y con cada uno de los sectores a los que tienen que ver el desarrollo turístico del estado Buscando impulsar las políticas para que nuestro estado tenga un mejor porvenir en cuanto a la materia de turismo se trata y todo esto va de la mano de nuestro gobernador del estado de Bolívar el mayor Justo Noguera Pietri Mi nombre es Vito Faleni soy director y propietario de la posada turística Churum Merú la cual está ubicada aquí en el campo de la ferro minera en Puerto Ordaz Realmente, bueno, tenemos muy buenas expectativas con esta nueva propuesta que está haciendo, bueno, tanto el gobierno como los empresarios para poder llevar adelante este objetivo que es el turismo aquí en el estado de Bolívar Muy agradecido porque los ciudadanos de FED Industria y tanto el sector público como privado le está dando bastante participación pues a lo que es el tema del sector con discapacidad lo que es el gran sueño en el área de discapacidad que es el tema de la producción nos gustó la invitación de esta reunión de hoy que es muy importante los puntos a tratar ¿Por qué? Porque se trata del punto de la seguridad que es el que nos está afectando a nosotros en todo lo que se llama el sector, sea privado, turismo, en todas partes, la seguridad Bueno, en este momento nos encontramos ya finalizando una gran actividad en el Hotel Rosabella, pues acá en Puerto Ordaz Iniciativa del Consejo Legislativo Regional del Estado de Bolívar Fuimos invitados a trabajar en conjunto con FED Industria y hemos tenido una grata sorpresa hemos salido bien animados con una muy buena actitud de trabajo nos hemos reunido todo el sector turismo el sector hotelero, el sector de las posadas, los balnearios yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas la expresión, el ambiente que se respiró hoy en esta reunión es de trabajo inmediatamente ya tenemos unas victorias y se están ya recogiendo en mesas de trabajo unas ideas para proponerle a la legislación municipal hacer una actualización de estas normativas se ha nombrado una comisión también con todos estos sectores que están hoy acá para hacer toda esta cantidad de iniciativas pues llevarlas a cabo al Consejo Municipal hemos recibido una noticia también bien importante de parte del Ministerio del Turismo pues ha bajado la información a la Gobernación del Estado de Bolívar donde está por nombrarse una autoridad única del sector turismo para el Estado nosotros necesitamos encauzarlas a todas que sea un solo mensaje, que sea un solo sentido un solo trabajo una vez que nosotros vayamos encaminando todos estos esfuerzos vamos a obtener unos resultados muy óptimos en el Estado y definitivamente vamos a estar próximos a ver un cambio en Venezuela y en el Estado nosotros no podemos decaer en esto nosotros tenemos que seguir adelante trabajando en función del turismo trabajando en función del Estado tenemos una cantidad de fortalezas increíbles acá en el Estado de Bolívar tenemos bellezas naturales, tenemos minerales pero lo más importante que tenemos es el humano el ser humano que nosotros vimos allá acá en esta reunión muchísimas gracias a todos los posaderos muchísimas gracias a todas las instituciones que acompañaron felicitamos la iniciativa del Consejo Legislativo Regional del Estado de Bolívar del gobernador Justo Noguera Pietri estas reuniones tienen que seguirse haciendo y nosotros no nos vamos a quedar en reuniones nosotros vamos al trabajo nosotros vamos a concretar acciones inmediatas de estas actividades que estamos haciendo y nosotros dec butchamos aweder